Él saca, Sierra. Lo que pasa es, señorita, que lo que pasa es que lo único que yo pido de favor a la ciudadanía esmeraldeña que por favor tomen cartas en el asunto que mi hijo no es delincuente. Él no es delincuente. Aquí en Esmeralda todo mundo a nivel mundial, a nivel nacional, lo conocen a mi hijo que él es un profesional. Y que le hagan esta maldad a mi hijo hoy en este día tan mal que lo manden a La Roca, a la cárcel. No sé cuál cárcel lo han mandado, pero lo mandaron a Guayaquil a la cárcel. Él no está para esa cárcel. Anoche aquí en este comando, ¿sabes qué nos dijeron, señorita? ¿Qué le dijeron? Que lo iban a mandar hoy día en la mañana a la cárcel de Quito, a la cárcel 4. ¿Y por qué entonces ahorita ha cogido el señor de aquí, no sé quién será de ellos, y lo envían a Guayaquil? ¿Quién le dio esa información? ¿A qué cárcel irá? El policía que está parado ahí. A todos los nombró a qué cárcel van cada uno. Ellos no pueden hacer eso contra mi hijo. Mi hijo no es ningún delincuente. Todo mundo a nivel nacional sabe quién era el delincuente. Mi hijo tenía un solo hijo que era delincuente, que ya lo mataron. Y no tienen por qué hacer esto con nosotros hoy en este día. ¿Con preocupación cuál es, madre? Por lo que lo mandan a mi hijo a la cárcel 4. Y en la cárcel 4, mi hija, ¿usted sabe cuántas masacras han habido? Han matado esa inminuidad de gente. Y todo lo ha quedado en impunidad. No, eso está mal. Y eso le pido al señor ministro de Justicia, que haga justicia y que se ponga su mano en su pecho, que mi hijo no es ningún delincuente. ¿A todo esto ustedes han podido conversar con el comandante? No nos da paso. Uno quiere entrar adentro, que no, no puede entrar. Dicen que ustedes no pueden entrar, señora, para acá. Entonces no tenemos respaldo de nadie. ¿Qué está pasando, mi hija, con esta provincia? Estamos muriendo uno a uno y no hay quien los defienda. Ni el presidente, que es el presidente del Ecuador, no quiere meter cartas en el asunto. Entonces eso está mal. Tome las palabras. Esa es la queja, pues, de la... Buenos días. Su nombre, por favor. María Casierra. María, cuéntanos. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué es lo que usted quiere expresar a la ciudadanía mialdeña en torno a esta situación de ser mal? Yo le quiero pedir a la ciudadanía esmeraldeña y a todo el Ecuador entero que se pongan la mano en el pecho. El señor ministro, porque el señor ministro vino a Esmeralda para acusar a Gabriel Cortés de algo que no era cometido, que es asociación ilícita. Cuando a él le consta, que fue un muchacho que salió de un barrio bajo, comenzó siendo un muchacho oportunista que siempre está ahí, parado con su familia, es padre, tiene su hogar. ¿Por qué el ministro ahora viene a acusarlo de que es el, como se llama, de los delincuentes? Entonces le hago un llamado al ministro que si le pasa algo, a Gabriel Cortés y a los miembros de nuestra familia o a uno de los que llevaron allá, que lo llevan a la regional, entonces estamos cansados porque el pueblo emeraldeño se dio cuenta que hubo un amuntilamiento en la cárcel regional y están esperando que llegue a Gabriel Cortés ¿para qué? ¿Para matarlo también como mataron esas otras personas? ¿Eso es algo que ustedes piensan o es algo que han escuchado extraoficialmente? Ñaña, no lo pienso. A nivel nacional, a nivel mundial, se dio esto de este amuntilamiento que hubo en las cárceles de Guayaquil. Ese es el pedido de ustedes. Ese es el pedido nosotros que le hacemos al ministro que supuestamente él es de defensa. Quiere decir que no es de defensa sino que es el ministro de muerte. Y si no está de acuerdo con el pueblo ecuatoriano que renuncie. Si no tiene los pantalones puestos para terminar con estas delincuencias organizadas que se retire él y el presidente. Porque yo como ciudadana lo digo y yo salí en todo a nivel nacional hace seis meses. Me mataron mi marido allá y no tuve pero ni siquiera un ataúl para velarlo. Y vuelta quieren hacerlo con el pueblo emeraldeño eso. Lo están haciendo a nosotros un daño como familia. Le pasa algo a Gabriel Cortés a nivel nacional y a nivel mundial. El presidente de la república que lo puso él como ministro lo responde a nosotros por lo que le puede pasar a Gabriel Cortés allá. Porque es una figura pública. Es un deportista. ¿Cómo lo puede mandar en medio de los lobos? Si los lobos están esperando para destrozarlos allá adentro. Si es una figura pública hay una cárcel 4 aquí en el Ecuador que se queda en Quito. Él tiene derecho de también estar ahí como están los otros. ¿Ustedes como familiares prefieren que él esté mejor en Quito por su seguridad? Por su seguridad queremos que lo lleven a Quito para que se esclare esto. Porque lo dieron 90 días de investigación y los 90 días sin pruebas ninguna porque en un canal pasó que lo cogían a él y le ponían un poco de arma cuando los policías mismos se dieron cuenta que cuando llegaron al puerto donde él estaba en su cama él no había ni una arma que lo que tenía él era un teléfono en su mano. Entonces el presidente de la república que hable con su ministro que no le sé el nombre pero me le voy a dar mi nombre me llamo María Casierra Carvajal y mi número de cédula 0802049-15 guión 3 perdón ¿para qué? para que se pueda comunicar con nosotros el número de teléfono de nosotros de los hermanos y de las hermanas son 0990 0980